Cortada por peligro de caída, así se encuentra esta calle del barrio de la Judería... ...tras el desprendimiento de parte del alero de un inmueble... ...que se encuentra en estado ruinoso desde hace años... ...pero la propiedad no interviene... ...el ayuntamiento podría expropiar el edificio... ...si se viera obligado a rehabilitar el inmueble... ...ya que la reciente ampliación de la zona protegida del casco histórico de la ciudad... ...no permite su derribo. Lo que ha ocurrido es un desprendimiento de unas partes que están sueltas en el inmueble... ...que hace esquina de calle Rúa Alta con calle Aires... ...y en principio, bueno, sin inmueble ya tiene un histórico que en el 2011... ...ya hubo una declaración de ruina, la declaración de ruina fue parcial... ...es decir, que actualmente lo que hemos hablado con los técnicos esta mañana... ...es que se comience el expediente de ruina en el estado actual... ...porque no es el mismo estado que había en el 2011 con el que hay actualmente... ...y como digo, ya hay un histórico de notificaciones para ejecuciones... ...para la orden de ejecución, o la restauración, o el derribo... ...o regularización de la situación que nos encontramos en esa esquina. Sí que es verdad que ahora la casuística ha cambiado... ...es decir, el inmueble está en una situación muchísimo peor... ...que estaba cuando se comienza este expediente... ...pero es que además con la nueva delimitación del casco histórico... ...ahora tenemos muy complicado el derribo del inmueble... ...ya sabéis que no cabe ninguna de las casuísticas... ...con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es una nueva orden... ...a la propiedad, que bueno, en principio me han dicho... ...que la propiedad es Grupo Ebro-Castillo siglo XXI... ...y Barcelona de suelo, de gestión de suelo. Se les va a hacer una nueva orden de ejecución... ...que ya no será el derribo, sino que tendrán que mantener... ...como poco la fachada actual, aunque hagan el vaciado interior... ...el inmueble por el riesgo que atañe. Así las cosas, el Ayuntamiento de Tarazona... ...deberá recurrir a la ejecución subsidiaria... ...es decir, acometer y asumir el coste de las obras... ...y pasar a facturar los propietarios. En este proceso es cuando el consistorio... ...podría expropiar el inmueble... ...para que pasara a ser de su propiedad. No tenemos ninguna esperanza... ...dado como está la situación de esas empresas... ...de que las acometan... ...con lo cual el Ayuntamiento tendrá que ser capaz... ...de buscar una financiación para hacer esa ejecución subsidiaria... ...y en el mejor de los casos... ...poder quedarse el municipio con el solar... ...o con el edificio en el estado que se restaure. En el proceso de ejecución subsidiaria... ...nos podríamos quedar el valor del inmueble... ...o del solar, en ese caso... ...por la aportación económica de la restauración. El mal estado de algunos inmuebles... ...es uno de los principales problemas... ...que padece el casco antiguo de Tarazona. En este sentido, en breve comenzará... ...un nuevo proyecto de rehabilitación de viviendas... ...que ayudará a paliar en parte la situación. Sobre todo en la zona del cinto de las juderías... ...pues tenemos un gran problema... ...se palió bastante con la actuación... ...del taller de empleo de la fundación de Tarazona Monumental... ...pero sí que es verdad... ...que hay infinidad de inmuebles... ...que están en una situación muy precaria. Ya se actuó con el archa anterior... ...que también en alguno de los inmuebles llegó a esa zona de Tarazona... ...y esperamos, y así se va a dinamizar... ...que en el nuevo archa, haciendo un estudio de la situación... ...que en el cinto están los inmuebles... ...a ver si somos capaces de potenciar esa actuación. El problema que nos encontramos es que... ...aunque las subvenciones llegan hasta un 65 o 68 por ciento... ...sí que es verdad que la situación económica... ...de las personas que habitan la zona... ...pues es una situación de rentas muy bajas. Con lo cual nos encontramos con ese hándicap... ...que tendremos que ser capaces de ir solucionando... ...y de ver cómo podemos ayudar o potenciar o financiar... ...a esas familias de rentas bajas... ...para que por lo menos dispongan de una vivienda digna... ...y a su vez evitamos esos riesgos... ...que la ciudad entraña en la zona más turística... ...y más histórica de la ciudad. En este nuevo programa de rehabilitación y regeneración urbana... ...se realizará una inversión de casi 4 millones de euros... ...llegando a 160 viviendas de un total de 84 edificios... ...del casco histórico de Tarazona.